No es realmente razonable ni perdonable que después que hombres y mujeres se ingresan a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional a los 17 años y terminan a los 50 y tantos, 60, pasando trabajo por darle seguridad al país, sean abandonados, inmediatamente se les quita la ropa. A partir de quitarle la ropa a un hombre que le ha servido a la patria, en ese momento el honor y la dignidad, el Estado tiene que reconocerlo para que su vejez la pase feliz, para que sus familias se sientan agradecidas del Estado y para que sus hijos también quieran volver a las Fuerzas Armadas. Nuestra demanda, que son las demandas de la mayoría de los veteranos pensionados y en la cual nos hemos comprometido a luchar por ellas es, en primer orden, el aumento salarial en igualdad de condiciones, como manda la Ley Orgánica de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. En segundo orden, aumento salarial, porque el salario de la pensión, si no aumentan el salario, es igualdad que los activos. El salario que tienen los activos le corresponde a los retirados en su pensión. Entonces nosotros vamos a luchar porque se cumple la ley. Lo segundo es que las prerrogativas no deben perderse cuando uno los retira. El seguro debe ser igualito para un activo que para un retirado. Y vamos a luchar por eso porque el actual no funciona, porque automáticamente no pensiona, las prestadoras se reducen y los servicios se reducen y la medicina especializada se reduce. Entonces vamos a trabajar para que se igualen esos servicios. Además, para rescatar todo lo que tiene que ver con los servicios en la hermandad que están abandonados. Está cerrado la policlínica, está cerrado el supermercado, están cerrados los salones de baile, los salones de juego, el restaurante, los seguros de defunción, los préstamos, todo está cerrado.